Por fin la suerte hoy se pone de mi lado Y sin estar buscando solo te encontré Y así empecé de cero y olvidé el pasado Y ahora mírame Pasé de cero un tipo medio solitaria Estar enamorado por primera vez Me convertí en gigante y no lo había planeado Y descubrí que por amor no existe nada que me detenga Y despegué los pies de la tierra Llegué a la luna en plena tormenta Porque aprendí a bajar las estrellas No hay imposibles ya no Si al final tengo tu amor Si al final tengo tu amor Y cada día a tu lado es un momento nuevo Vuelve esa aventura hasta lo más trivial Y es que en un beso tuyo cabe el universo Y descubrí que por amor no existe nada que me detenga Y despegué los pies de la tierra Y despegué los pies de la tierra Y despegué los pies de la tierra